Voy a llorar Resulta Que solamente las cosas me pasen a mi Resulta que Grabe todo allá Cuando voy a ver el video En el OBS Tengo micrófono Desactivado Pase 20 minutos hablando Solo amigo Voy a llorar ¿Por qué? Ok Si vamos a lo que vinimos Ah Lo toquécito de nuevo Ok Que ya se me acabó la motivación amigo Ok No puede ser Ok vamos a lo que vinimos Enerfeo Que ya lo dije todo la puta madre Enerfeo al conquistador Mira ya lo digo mal Dios Ok En este parche 11.24 Ya fuera broma Buffaron al conquistador Y Medio que nerfearon La cadencia letal Y Vamos a probarlo En entrenamiento Como son Las runas actualmente Y cual es Mi punto de vista Vamos a probar 3 runas Que seria Cadencia letal Conqueror Y pies veloces Que son Las 3 Runas Que se juega con Yasuo y con Yone Ahora con Conqueror Que fue lo que le hicieron Es más vamos a buscarlo Aquí mismo Aquí está el Conqueror Como pueden ver Paso de la duración de 4 segundos a 5 segundos La duración de 2,4 a 5 segundo nivel Y la cadencia letal Fue de velocidad de ataque de cuerpo a cuerpo por acumulación Fue Paso Bueno vaya Aquí está ¿No? De un 15% hasta un 90% Hasta un 13% Un 78% Y acá pasó de un 5% A 30% De un 7% a 42% Y el cáncer De un 100% a 75% El alcance no está mal Porque Estaba roto eh Estaba roto Ahora ¿Cuál En que no beneficia Y en que no Para los Min Yasuo Y los Min Yone? El Conqueror Está Aceptable No digo que no Pero veo Más fuerte Que el Conqueror Veo más fuerte La cadencia letal y pies veloces Pies veloces A ver Podemos llevar Conqueror Si no digo que no Pero es que Si te pones a ver Que se lleva con Cáncer letal y que no Literal Osea En una partida Te puede tocar Seth Jax Caitlyn Yashuo Y Todos van con cadencia No hay ninguno Que vaya con Conqueror o pies veloces Osea te lo juro Ahorita mi un cáncer Los más rotos Y ahora vamos a ver el porqué Tienes que recordar Que las personas Que soltamos ser Mujer 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 a los main les falta un poquito pero a los tp si sabemos como son los traves en línea ok y los traves son básicamente algo así y con cadencia letal está muy roto esto hacemos así nos devolvemos luego nos volvemos de nuevo básico que nos volvemos de nuevo y nos volvemos de nuevo básicamente así son los traves en línea te dejo acá la tarjeta acá arriba como mire esto mire esto y esto y no tengo ni un puto ítem o sea si vaya tengo lo deje a mí de la fe en esta cosa por favor del fernando el centro ahora nos cambió metas con pero esto no lo juega en goñazo esto sí pero más esto esto es como su nueva novia que lo sepan ahora que sí ya estamos vamos a ver qué es lo que hace el conqueror ahorita mismo el conqueror está bien de línea y da daño progresivo etc ahí está la marca y aquí no te da una velocidad de ataque no te de un carajo porque fue el palazote que de mierda que tenemos y no tengo ningún rango adicional y es que es que se puede ver lejos la diferencia de la una calle o sea como un beneficio de la otra y esta es más es más como por si tienes una línea jodida ok al igual que pies veloces es al igual que tienes una línea jodida en la otra es más bien como quieres estompear y joder al otro enemigo pero este no es es que en este meta no veo conqueror tanto si es verdad que después de traer tiene 5 segundos y está cool a mira ahora sí solo nos lo sustituen a esta realidad es un genocidio ok este meta no veo conqueror tan abusivo como lo es pies veloces como lo es cadencia cadencia se lleva en todas las líneas se lleva si va con todos los campeones o sea te lo juro cadencia también está demasiado demasiado roto demasiado y se volvió meta cuando enrafearon el conqueror cadencia se volvió core o sea full full core y va a seguir siendo core simplemente por la de velocidad de ataque adicional o sea de verdad ya su se beneficia con la velocidad de ataque y desperdiciar esta luna sería una completa estupidez lo juro y esos son algunos de los cambios que pasaron en el parche 12.24 para que sepan de que hoy y claramente hoy tienen para aprovechar el sorteo que tengo les dejo aquí arriba el enlace vaya le dejo aquí arriba la tarjeta para que vayan aprovechen porque hoy es el último día para aprovechar el sorteo el sorteo es de cualquier skin que quieras el ecoflakes cualquiera si quieres luxe elementalista si quieres una definitiva si quieres qué sé yo las nuevas esquinas de yasuo si quieres la nueva esquina de sed etc una infinita de cosas si quieres un war te lo puedo dar si quieres único no te lo puedo dar lo que sea o sea no sencillamente tiene que ser lo que sea que si quieres algo este al toque que si quieres esto al toque obviamente tampoco que tú digas vamos a aprovechar y vamos a gastar 100 dólares a hacer tampoco así tienen hasta hoy para participar esto básicamente es por la celebración de los 100 suscriptores en el canal muchas gracias a todos y obviamente van a seguir viniendo más recompensando eso depende de ustedes pero mañana se va a revelar cuál es el ganador mañana voy a hacer el sorteo mañana voy a subir el vídeo del ganador pero hay una cosita jodida no se pueden dar regalos y eso está lo jodido ay como me encanta rayos de rara como me encanta eso lo vamos a resolver voy a subir un short mañana explicando la situación mientras tanto bueno los dejo con este vídeo y muchas gracias a todos chao ¡Suscríbete al canal!